Bienvenida abuelita, bienvenida abuelita, abuelita con calor, abuelita con valor. Bienvenida abuelita, bienvenida abuelita, abuelita que nos cura, abuelita que susurra. Bienvenida abuelita, bienvenida abuelita, abuelita con calor, abuelita con amor. Bienvenida abuelita, bienvenida abuelita, abuelita que nos cura, abuelita que susurra. Bienvenida abuelita, bienvenida abuelita, abuelita con amor, abuelita con calor. Bienvenida abuelita, bienvenida abuelita